Este día inicia una nueva era en el cultivo y producción del maíz blanco en El Salvador. Ya que con esta acción que vamos a tomar este día, estamos seguros que mínimo vamos a duplicar la producción nacional. La verdad, antes de eso, yo me declaro fan del presidente Loquera. Es impresionante su trabajo y sus resultados. Vamos a demostrar que la gente de El Salvador y los recursos de El Salvador y el Ministerio de Agricultura, y todos juntos trabajando a la primera, nos vamos a poner clase mundial, a la primera, aprendiendo. Y le vamos a demostrar al mundo que El Salvador tiene la capacidad y tiene la fuerza para ser autosuficientes. Porque vamos a crear riqueza para la gente y vamos a crear seguridad alimentaria y vamos a crear mejores alimentos para la gente. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República